¿Cuánto sabes de los griegos o helenos de la antigua civilización griega? Prepárate para responder las siguientes preguntas y conocer si eres un experto en la materia. Tendrás varios segundos para responder a cada una de estas preguntas. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Cuál de los siguientes territorios no corresponde a lugares donde se asentó la civilización griega? A. Noreste del mar Mediterráneo y costas del Asia Menor. B. Parte de la India y China. C. Las Islas Creta y Chipre. D. Las Islas de Roda y Sicilia. La respuesta correcta es B. Parte de la India y China. ¿De qué otra forma se le conocía a los griegos? A. Polinesios. B. Magnánimos. C. Helenos. D. Filosóficos. La respuesta correcta es C. Helenos. Ciencia que desarrollaron los griegos como una forma de comprender la realidad. A. Matemáticas. B. Arquitectura. C. Medicina. D. Filosofía. La respuesta correcta es D. Filosofía. Nombre que le daban los griegos a los territorios independientes con gobierno y ejército propio. A. Polis. B. Territoriales. C. Poblaciones. D. Regiones. La respuesta correcta es A. Polis. Poli gobernada por reyes donde a sus habitantes se les educaba para la guerra. A. Macedonia. B. Troya. C. Esparta. D. Atenas. La respuesta correcta es C. Esparta. Poli gobernada por reyes donde los gobernantes eran elegidos por votos. Los hombres no eran educados para la guerra y las mujeres no iban a la escuela. A. Macedonia. B. Troya. C. Esparta. D. Atenas. La respuesta correcta es D. Atenas. Uno de los enemigos en común por lo que las polis griegas se unieron para combatirlo. A. Egipto. B. Persia. C. China. D. Mesopotamia. La respuesta correcta es B. Persia. Término griego que significa gobierno del pueblo. A. Democracia. B. Votación. C. Política. D. Elección. La respuesta correcta es A. Democracia. Ciudad griega donde se fundó la democracia. A. Esparta. B. Atenas. C. Macedonia. D. Troya. La respuesta correcta es B. Atenas. ¿Cuál de los siguientes eran los únicos o únicas a quienes se les consideraba como ciudadanos atenienses y podían participar en asuntos políticos? A. Los hijos legítimos de padres atenienses. B. Las hijas legítimas de padres atenienses. C. Los extranjeros con visa para vivir en Atenas. D. Los esclavos que vivían con señores atenienses. La respuesta correcta es A. Los hijos legítimos de padres atenienses. Ciudad griega que logró imponerse a las demás y originó a uno de los más grandes conquistadores del imperio heleno. A. Esparta. B. Atenas. C. Macedonia. D. Troya. La respuesta correcta es C. Macedonia. Nombre del rey que encabezó la formación del imperio heleno y que extendió su territorio desde Asia Menor hasta Afganistán y parte de la India. A. César Augusto. B. Leónidas. C. Hércules. D. Alejandro Magno. La respuesta correcta es D. Alejandro Magno. Civilización que favoreció la difusión de la lengua, la religión, la filosofía, el arte y el sistema político griego en la región oriental del Mediterráneo. A. La civilización ateniense. B. La civilización cretense. C. La civilización helenística. D. La civilización espartana. La respuesta correcta es C. La civilización helenística. Puerto egipcio que se convirtió en uno de los principales centros de comercio e intercambio cultural del Mediterráneo en este periodo. A. Puerto de Alejandría. B. Puerto del Nilo. C. Puerto Vallarta. D. Puerto de Palos. La respuesta correcta es A. Puerto de Alejandría. ¿Qué hecho originó el fin de la civilización helenística en el siglo I a.C.? A. Atenas dominó a Esparta. B. Roma conquistó a Egipto. C. Los persas conquistaron a los griegos. D. Los chinos descubrieron la brújula. C. La respuesta correcta es B. Roma conquistó a Egipto. C. Si respondiste correctamente de 12 a 15 preguntas, felicidades. C. Apuesto a que en tus tiempos libres te dedicas a estudiar. C. Si respondiste de 9 a 11 preguntas correctas, quizá recuerdes algunos datos importantes, pero tu memoria necesita refrescarse un poco más. C. Si respondiste correctamente 8 preguntas o menos, lamento decirte que necesitas estudiar urgentemente, pues estos conocimientos son meramente básicos. C. ¿Y tú? ¿En qué nivel te encuentras? C. Déjame tus resultados en los comentarios. C. Y es así como damos por terminado el tema del día de hoy. C. Si el video te gustó, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita. C. Hasta la próxima. C. ¡Suscríbete y activa la campanita.